Buenas noches, estoy en el estreno de Titanium, un espectáculo mezcla de cucho con flamenco de rojas y perrillo. Aquí está el taller. Y quería enviar un saludo muy fuerte a una residencia de ancianitos muy cinéfinos, sobre todo en español, a la residencia SAD ACURRUE. Para todos vosotros un abrazo aquí de verdad, que con gente como vosotros da gusto. Y ya que estoy, también darle las gracias a uno de sus cuidadores, a mi amigo Iván Cominaya, que se está portando conmigo, es mi ángel de Facebook. Me ha hecho una página lindísima. Gracias, Iván.